Hermano, Elvis Márquez, así suenan los mensajeros de Jesucristo Voy a cantarle al Señor con alegría, voy a cantarle al Señor con mucho amor Voy a cantarle al Señor con alegría, voy a cantarle al Señor con mucho amor Voy a cantarle este lindo merengue, porque Él me ha dado a mí la inspiración Voy a cantarle este lindo merengue, porque Él me ha dado a mí la inspiración Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor Para mi padre, Pedro Pablo Araque, en Santa Inés, que Dios le bendiga Gracias, Señor, porque tú has permitido de que te cante aquí en este lugar Gracias, Señor, porque tú has permitido de que te cante aquí en este lugar Para llevar tu nombre a todas partes, a donde quiera que yo vaya a cantar Para llevar tu nombre a todas partes, a donde quiera que yo vaya a cantar Te cantaré, te cantaré, te cantaré a mi Señor Te cantaré, te cantaré, te cantaré a mi Señor Para mi amigo Jesús Méndez, Dios bendiga tu trabajo Y a donde quiera que yo vaya a cantar, a mi Señor yo siempre alabaré Y a donde quiera que yo vaya a cantar, a mi Señor yo siempre alabaré Él es el dueño de honra y alabaré Él es el dueño de honra y alabanza Él es el dueño de honra y alabanza Él es mi Dios y mi gran Rey Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor